Andalucía dice, Andaluz se ha levantado a pedir tierra de libertad. Nos hemos levantado muchas veces y hemos ocupado fincas y nos han detenido y nos han encarcelado. Pero los que nos encarcelan después cantan el himno. Ellos cantan el himno, sea el Chávez, sea el Griñán, sea el Arena, o sea el Sollo, cantan el himno. Pero cuando nosotros vamos por esa tierra, inmediatamente nos detienen o nos encarcelan. Y yo digo, eso de Andaluz se ha levantado, ¿qué pasó? Que la duquesa de Alba se levantó antes que nosotros la copió toda, cogeó todas las tierras, porque cuando nosotros intentamos cogerlas siempre nos encarcelan. Vamos a cantar ese himno porque tiene un contenido muy importante, el himno de Andalucía. Bien, Diego. La bandera blanca y verde, la bandera blanca y verde, la bandera sin no se verla, a partir de la esperanza, a la versión de nuestra tierra, Andaluzle, levantado, de la tierra y libertad, de aportar un ser libre, el pueblo y la humanidad. Los Andaluzle, queremos, hombre, ya sé lo que fuimos, hombre, creerlo, creerlo, hombre, alma, de lo que le decimos, Andaluzle, levantado, de la tierra y libertad, sea ordenado, y el pueblo y la humanidad. ¡Viva Andaluzle libre! ¡Viva! ¡Viva la castellana! ¡Viva! ¡Viva los pueblos que luchan! ¡Viva!